¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo más de domingo, que ya sabéis que son un poquito recopilación de cositas. Así que bueno, aquí estamos arrancando el día. Bueno, hoy es un día raro porque es festivo, pero yo tengo que trabajar. Así que dije, bueno, pues voy a aprovechar el día de hoy y os grabo cosas. Y nada, por aquí estoy con el pelo recién limpio. Mira las cosas, me quemó, se me quedó. Por ahí muy rizadito, pero por aquí arriba menos. ¡Oye! Llevo un vestido largo y a esta perra le gustan los vestidos largos, ¿se ve? ¿Quién me lo vas a romper? A ver, ¿dónde está Lula? Ven, ven. Os lo voy a enseñar lo grande que está. ¡Oye, chiquitita, ven! Y bueno, pues lo he dicho. Me toca grabar vídeos de novedades de la tienda, como este vestido que yo he puesto, buenísimo, que cuando veáis este vídeo ya lo habréis visto. Y os voy a enseñar, ven aquí, ven a la loquilla de Lula. Mirad cómo está. ¡Oye! ¿No quieres salir de la cámara? Aquí estabas tú jugando y te interrumpí. Bueno, pues lo dicho, me voy a poner a funcionar, que tengo mucho, mucho trabajo que hacer hoy. Ya se venía aquí. Me explique, por favor, cómo se tiene que hacer para que los cachorros aprendan a que no se juega mordiendo. Porque yo me he hartado de leer. Unos dicen que las retire, otros que no que le pegue, pero que des como un zapatazo para que se asuste. Y no sé ya lo que hacer. Es verdad que es muy buena dentro de eso, pero tiene como momentos al día así un poco... Yo creo que necesita ya salir a la calle. Lo necesitas como lo come, él salir a la calle. Así que a ver si puede ser que pronto la podamos sacar ya. De hecho, a final de semana... Bueno, cuando veáis este vídeo ya podrá salir acá. Bueno, lo dicho. Que me voy, que no me dejan. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya estoy preparada para ponerme a grabar. Os voy a actualizar un poco del pelo. Bueno, como sabéis, yo sigo con dejármelo mi rizo. ¿Veis? Por aquí. Que os lo enseñaba hace un ratito. Pero la parte de arriba se me queda así como muy despeluchada. ¿Qué estoy haciendo? Muy fácil. O sea, yo me lavo el pelo. Me lo lavé esta mañana muy temprano, a las 7 de la mañana. Porque si no, no me daba tiempo a todo. Me lo lavé. Me lo dejé secar al natural. Que se me queda como lo habéis visto antes. ¿Y qué hago ahora? Pues cuando me lo quiero sellar un poco, con las EHD, que os voy a enseñar las que yo tengo. Esta parte de aquí, estos mechones de aquí arriba, me hago una onda de esta que gira completamente. Y bueno, mirad qué ondas más chulas salen. Se queda la base, ¿veis? Toda mía ondulada. Pero con este toque así que la arregla un poquito más. Y así me veo mucho. De hecho, me flipan este tipo de ondas. Me parece que quedan súper chulas. Y muy fácil, porque en realidad lavarte el pelo, dejarlo secar al aire, no lo castigas nada. Y aquí te pasa la plancha, que esas planchas no castigan nada el pelo. Así que muy contenta. Y bueno, aquí os estaba grabando stories, enseñando mi corrector. Que alguna me habéis preguntado por stories cuál es el que uso. Yo creo que por aquí os lo enseñé ya en un vídeo, pero lo enseño ahora. Y nada más, os voy a enseñar también, voy a intentar que sea hoy, los productos que me compré de Semilac. Que mirad qué manicura más bonita, hecha en casa en 20 minutos, lo prometo. Súper fácil y además aguanta muy bien. Lleva ya varios días hecho y está perfecta. Así que muy contenta también con eso comprar. Y nada, que me voy a grabar, que se me echa el tiempo encima, que te voy a grabar vídeo de novedades. Y... lo dicho, que me voy. Estas son las planchas que yo uso, que son estas VGHD, que me quemo. La verdad es que no sé si es un modelo en concreto. Yo creo que son las clásicas, las de la medida normal clásica. No sé si por ahí pondré algo. No lo sé. Yo creo que son las normales. Y la verdad es que a mí me van súper bien. Deja unas ondas muy bonitas. Yo no sé por qué tengo metidos que se llaman como equilipse o algo así. No sé. Lo dicho. Deja del pelo muy mono y lo cuidan mucho. Bueno, pues de nuevo estamos aquí una semana más. Tengo un tínelo. ¿No os pasa a vosotros algunas veces que estáis un poquillo más nerviosos de lo normal? Y te hace el párfalo de abajo así como... Me pone más nervioso todavía. Bueno, lo dicho. Estamos aquí una semana más para enseñaros la comprita semanal que está por ahí. Así que os voy a ubicar aquí abajito y os voy a contar... Bueno, muy abajito, ¿no? Porque si no, no me vais. A ver. Bueno, voy a ver. Por ahí alguien está intentando abrir la puerta. Os voy a ubicar. Bueno, igual se ve un poco raro porque está... Se nubla, sale el sol. Entonces le he tenido que meter un poquito más de luz a la cámara. Y de repente va a salir el sol como ahora mismo y me voy a poner blanca. ¡Oiga! ¡Lula! ¡No! Ya estamos otra vez igual. El otro día me dijiste alguna que... Ahora se ha nublado. No, ahora sale el sol. ¡Ay, madre mía la que me va a dar nublado! Bueno, me dijiste alguna que vosotras... No... ¡Ay, que me pica aquí algo! No la dejabais que entrara en la cocina y le cerrabais porque si no, se os cruzaba, os caía y no sé cuánto. Pero es que yo no la puedo dejar. Se pone a llorarme. Y a mí me da pena. Lo confieso. Porque yo quiero que mi perrita esté conmigo. Por cierto, no hace mucho... ¡Oye! ¡Ya va! Me escribió... Creo que lo compartí. No recuerdo si lo compartí. Me escribiste una de vosotras por... No, una de vosotras no. ¿Cómo fue? Que me acuerdo yo bien primero. Otra vez lo soy. Ah, me escribió alguien por YouTube cuando estuve comentando lo de que... que la tenía que enseñar para el tema del pipí. Me pusieron por YouTube un comentario. Porque así YouTube es así. Es una puerta que se abre al mundo y... No todo el mundo es igual. Y me ponía que le parecía una guarrada tener un perro dentro de casa y andar limpiando el pipí y no sé qué, no sé cuánto. A ver. Mi punto de vista. Lo primero que digo es que... Los perros son animales de compañía. ¿No? Es mi punto de vista. Si... Es un animal de compañía y a ti te gusta su compañía igual que al perro le gusta la tuya ¿Qué sentido tiene que tengas un perro para dejarlo fuera? Y no dejarlo entrar en casa. No tiene ningún sentido, ¿no? Oiga. ¿Qué pasa? Que cuando son pequeños, como Lula que es una cachorrita que es como un bebé pues solo quiere jugar hay que enseñarle a hacer pipí al principio pues es más guarreo por eso ¡Jolín! Le cambio la luz y sale el sol. Mira lo que hacen así. Y tiene su adaptación pues igual que cuando un niño pequeño sin comparar porque no tiene comparación hay que enseñarlo a ir al baño hay que enseñarlo a mil cosas, ¿no? Pues los animales pasan igual. Pero yo, la verdad tener un perro para dejarlo ahí en el patio solo no le da mucho sentido. La verdad. De hecho con mi anterior perra que os lo he contado muchas veces que nos había costado mucho trabajo tener otra precisamente fue eso lo que nos pasó que es que en teoría el perro era de un tamaño y nos engañaron básicamente y el perro era infinitamente más grande de lo que nos habían dicho entonces era imposible tenerlo dentro en la casa que yo tenía la teníamos que tener en el patio y a mí me da unas penas honrosas tener esa pobre perrilla todo el día afuera tener su casita pero que no los perros son para estar en compañía entiendo yo entonces por eso están ¿qué pasa? que yo voy por la casa y ella viene detrás yo estoy planchando y ella se sienta en mis pies yo hago de comer y se sienta en mis zapatillas voy al baño y tengo que cerrar la puerta entonces me da pena estar en la cocina y dejarla afuera se pone lloriquea como sabe que yo soy una blanda y la dejo entrar pues lloriquea pero bueno lo he dicho yo la estoy enseñando va súper bien para los chicas que es ya solo hacen empapadera es una campeona y puede andar por la casa como quiera ella está limpia dentro de lo limpia que se puede tener un cachorro porque todavía no puedo bañarla ya mismo puede estar por todas partes sin problema así que lo he dicho en mi opinión bueno voy a enseñaros la compra bueno pues voy a enseñaros la compra antes que sea más tarde hoy no he ido al que os comentaba la semana pasada he ido a su peco y ¿por qué? porque sí ya está y os voy a enseñar me he tenido estos picos están súper ricos de todo así listaditos y además la bolsa de oro está súper bien luego me he traído Actimel que hay que reforzar la defensa y en su peco tienen oferta normalmente valen 3 euros pero si compras 2 vale 2,50 cada pack así que me he traído este de fresa y plátano me he traído otro solo de fresa y otro más de fresa y plátano muy bien vale luego me he traído esto de aquí que esto está buenísimo vamos es de una marca Carrefour sea su peco o Carrefour esto está súper bueno nos encantan estos de 4 quesos y estos de carne súper rico súper súper rico ¿qué más? me he traído este atún este atún de esta marca está tremendo es el aceite de oliva y está súper rico bueno seguimos por aquí tomate frito este tomate frico frico he leído fruco y he dicho frico de fruco está súper rico yo lo cojo allí en su peco supongo que en Carrefour lo voy a la ver también mi leche que es silatosa esta de coba está bastante rica me he traído 2 ¿qué más? por aquí me he traído este aceite de oliva que este es el que uso yo para hacer de comer para freír y esas cosas este tomate triturado esto está de hecho el otro día os lo enseñé ¿no? os lo enseñé sí creo que sí ¿no? la boloñesa que hice con este tomate y no os podéis imaginar lo riquísima que está ¿qué más? por aquí un botón de squeeze que no quiero niña el paquete de arroz venía roto vamos roto no venía porque yo lo he cogido y no estaba roto pero se ha roto en el camino luego me he traído estas barras de pan que están súper ricas son como rústicas y me encantan en casa ¿qué más? por aquí huevito M 18 interrumpciones en el día bueno voy a coger otra cosita por aquí viene pollo yo normalmente la carne la compro en macro pero no me daba tiempo así que esta pechuga pechuga de pollo en filetes de 5 600 gramos 3,50 euros por ahí por aquí otra bandejita ¿qué más? por aquí me he traído esto que es una de las infusiones que yo me tomo por la noche os tengo que grabar una para que veáis como este vídeo es un poco así como de rutina de un poco de organización os voy a enseñar por la noche la infusión que me hago por aquí galletitas para los peques estos medallones así para ensaladas y para las pizzas que a mí nos gustan mucho esto es para Pepe para el cole que hay que llevarle una caja de español a cada uno por aquí que se ha caído ahora no sé bueno bacon para las pizzas qué susto me ha dado eso y es el arroz cayéndose que lo he puesto aquí así y se está cayendo y hace río bueno flan por aquí dos blitzes de pavo que ya sabéis que me gusta más el de mandí por aquí dos solomillitos de pollo para hacer lo que yo los corto así filetitos y en la plancha está muy bueno y lo tenemos en el menú así que os lo enseñaré galletitas para los peques por aquí tortitas para hacer o tortipisas o tortitas salchichas por aquí quesito rallado ah mira por aquí me he traído estos dos yogures porque ninguno lo conocía y los probaré a ver qué tal este si he escuchado la que está muy muy bien este es natural con avena y este es con azúcar de caña que imagino que este tendrá muchos mejores valores si lo habéis probado me decís y es para comerlo con una de las cosas de food spring que os dije que había pedido así que os lo enseñaré también por aquí por aquí mayonesa que no teníamos esto un poquito de jamón para bocata y para serranito que también tenemos esta semana en el menú mantequilla mostaza ¿qué más? un quesito fresco que esta marca me encanta por aquí pañuelito también para el cole taquitos de jamón para salmorejo este me encanta este en concreto también está riquísimo no sé si lo habrán carré food pero está súper bueno este por aquí otras salchichas y por aquí quesito rallado para la pasta que más bueno no sé no sé no sé si lo habrán y no sé Gracias. 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 Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.